El director de Vigilancia de la Salud, el doctor Guillermo Sequera, aclaró que no hay ningún brote de sarampión dentro de nuestro país e incluso señaló que no ha habido casos en más de dos décadas. Por las investigaciones que tenemos no de sarampión son casos de varicela, pero queremos aprovechar de que esto, sacar el lado positivo. Hace 20 años que no tenemos sarampión en el país, por las buenas tasas de vacunación que tenemos a nivel histórico, pero el lado positivo de esto es que sensibiliza todo el sistema de vigilancia, sensibilizan los médicos, el hecho de sospechar de que hay sarampión es un buen acto, pero bueno, estamos descartando de que el caso sea sarampión. Asimismo, el doctor Hernán Rodríguez indicó que estas dos enfermedades, el sarampión y la varicela, si bien son similares, tienen algunas diferencias bien marcadas. ¿Cómo yo debo hacer para pensar o para tratar de reconocer un caso de sarampión? Primero, la persona tiene un cuadro en la piel llamado rash. ¿Qué es el rash? El rash es una coloración rosadita de la piel que cubre todo el cuerpo. Y aparte hay fiebre y algunos síntomas respiratorios, por ejemplo, congestión nasal, secreción nasal y también congestión de los ojos. Ese es el sarampión. La varicela también es una enfermedad viral, es decir, un virus es el que produce la enfermedad, pero es totalmente diferente. La característica principal es que en la piel no aparece un rash, precisamente como mencioné anteriormente. Aparecen lesiones que van cambiando de característica con los días. Primeramente una sobreelevación que se llama pápula, una sobreelevación rojiza. Posteriormente se convierte en vesícula, que es la ampollita que comúnmente se dice, y luego una pústula. Los profesionales de la salud instan a las personas a no saltarse ninguna de las dos dosis para prevenir un nuevo brote de la enfermedad.